Viaja en primera clase con el nuevo C5 Aircross de Citroën, el único auto que tiene masajeador incluido y que cuenta con un diseño interior y exterior A1. Además de su extraordinaria suspensión característica de la marca, rendimiento muy eficiente, tecnología, entretenimiento y experiencia de manejo exclusiva. Descubre la experiencia de viajar siempre en primera clase con tu nuevo C5 Aircross de Citroën.